Ok, mis amigos, pues ya vengo de regreso de mi vuelo a Ruidoso, Nuevo México, donde fui a descansar, me tomé cuatro días, viernes, sábado, domingo y lunes, para descansar. Y el propósito principal mío de venir a Ruidoso era dormir, dormir, lo más que se pudiera. Mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Y lo pudimos lograr, lo pudimos, todos los días, levantaba tarde, iba a comer, regresaba, hacía mis cosas que tenía que hacer, iba y paseaba. Y fue increíble, fue increíble. Acabo de dejar a mi pasajera en San Antonio, y me siento muy descansado, muy relajado. Esta es una de esas cosas que no te das cuenta que estás muy cansado hasta que descanses, hasta que dices, wow, no pensé que era tan pesado esto. Porque siempre uno está envuelto en la vorágine de moverte, de ir a lugares, de trabajar, de atender las necesidades de, en este caso, mis hijos, del negocio, etcétera. Entonces, cuando mi cliente me dijo, toma mi casa en Ruidoso y mi avión, pues no lo pensé dos veces. Y fue verdaderamente fructífero. Había mucho tiempo que no hacía esto. Típicamente yo me levanto a las 5 de la mañana para hacer todos mis, me acuesto a las 9 y media de la noche, 10 de la noche, y me levanto a las 5 porque es la única hora que me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Pero es mucho desgaste el levantarte a las 5. Y ahora que vine, no tuve que, no ponía ni siquiera el despertador. Me levantaba a la hora que fuera práctico para mí. Yo pude mezclar la aviación, volar el avión, con dormir bien, pasear, que ruidoso en Nuevo México, es un pueblito muy bonito entre las montañas. Y ahora regresaba en el mismo odio para mi casa. Y hoy fue lo del eclipse, acaba de pasar hace como dos horas. No nos alcanzó a nosotros en San Antonio. Cuando llegamos a San Antonio ya había pasado. Pero sí me llamó la atención que no podíamos entrar al aeropuerto de Bernie, que está a un ladito de San Antonio, antes de las 4 de la tarde. Había una restricción del aeropuerto. Mientras que duraba el eclipse, nadie podía entrar y salir. Entonces estuvimos forzados a llegar tarde, después de las 4. Pero aún no entiendo la razón atrás del eclipse. Y venía platicando con uno de los controladores y le decía, ¿Ustedes han tenido algún tipo de problema debido al eclipse? ¿O en las comunicaciones? Y me dijo, no, no hemos tenido ningún problema. Entonces no entiendo yo cuál fue la razón de que cerraron el aeropuerto. De Bernie. Y ya después lo abrieron después de las 4. Nos veíamos a las 5, 5.15, algo así. Tengo que tirar una aproximación por instrumentos, porque estaba el cielo bajo. Pero con toda esta aviónica que traemos aquí, se vuelve realmente una delicia. Traía yo la aproximación en el PFD, Primary Flight Display, con la que tiré la aproximación y yo lo traía de backup en este secundario aquí. Y luego acá en este, y en este de acá. Entonces, tanta redundancia hace que se vuelva el vuelo muy práctico en condiciones por instrumentos. Usted está cerrado afuera, pero se supone que va a ponerse marginal allá en McAllen, mi destino. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver un agujerito, ya está empezando a abrirse otra vez. No considero yo que tenga que tirar una aproximación por instrumentos, pero si hubiese la necesidad, pues estamos capacitados para instrumentos. Quiero aprovechar para ver si puedo grabar un poquito las preparaciones. 3214, Zulu Contact Valley, approach on 126.55, do you have a great night? 126.55, have a good day, ma'am. 3214, Zulu, thank you. Nos acaban de cambiar a la siguiente frecuencia, y es la última antes de la Torre McAllen. 126.55, esa es la ventaja de este sistema. Toastless, la transfiero. Les voy a reportar, pero antes de contactarlos a ellos, quisiera ver si alcanzo a escuchar el clima de McAllen. La frecuencia 128.5, para avisarle que ya tengo el clima 128, pero estoy a 47 millas. Sabes que si la voy a alcanzar hoy, vamos a ver. Esa es la forma de darnos cuenta, sí, ahí está. Vamos a escuchar el número 2. All right. Tienen información Víctor, le voy a decir al controlador, que tiene información Víctor, y de esa manera no tiene que darme toda esta información. Sobre el código del 80, el McAllen, es Víctor. Y tengo que empezar a bajar, 7.514, a los 15 minutos, me quedan dos minutos para el descenso. Víctor, me dijo que hiciera una aproximación derecho a la pista. 1.4. Ya tengo información Víctor, la voy a analizar ahorita. Aquí la tengo en la escrita, porque es muy fácil que se nos olvide. Entonces, la escribimos. Información Víctor. Víctor, el aire está 1.3.0 a 10, por eso lo dieron la pista 1.4, están las ráfagas a 15. Si le da esta caída, 6 millas. Y hay unos poquitos nubes a 3.600, o cuando empiece a descender voy a tener que buscar agujeros para entrar a Calen. 27 en la temperatura, 29 en el punto de rocío, esa es la razón por la que la bicicleta está baja. El punto de rocío y la temperatura están muy juntos. 2.969, ya lo tengo aquí en la presión barométrica, ahorita la pongo. Está usando la pista 1.4. Esa es la información del EIRES en McAllen. Y lo puedo confirmar acá en este aparato. A este aparatito de aquí. Busco la información del clima en McAllen. Es una gran ventaja ahora con todo esto de la tecnología Touchless. Y efectivamente, lo mismo. El viento viene de otra vez a 15, gases 22, 6 millas a la velocidad, 3.600, poquitas nubes. La misma información que recibí en el radio está en la información que recibo al satélite. Y lo que usted ha escuchado en la primera parte es la información del radio en el suelo. Ahí llega mi radio en el avión. Y la que usted vio aquí, ahorita en la segunda parte llega del satélite. Yo tengo dos fuentes. Dos fuentes de la información de clima. El radio en el suelo en McAllen y el GPS. El problema con el radio en el suelo en McAllen es que está limitado por la distancia y la altura. Ahorita lo alcance a ver bien, pero si tuviera otras 40 o 50 millas quizás no lo podría ver, oír, escuchar. La ventaja de este, el GPS, es que viene satélite. Entonces baja directamente el satélite y está actualizado constantemente. Son ventajas que ahora tenemos que no existían hace 5 o 10 años. Y era un detalle importante. Ya empezó a ver el suelo, ya se empezó a abrir rápido. Ya se empezó a ver el suelo, pero sí está muy marginal la visibilidad. Hola, futuros pilotos. Soy Erasgo Eri Malacara y estoy emocionado de presentarte una oportunidad increíble. ¿Estás listo para empezar a volar? Mi curso en línea cubre todo lo que necesitas saber para comenzar tu viaje a convertirte en piloto privado. En el curso, profundizaremos en los aspectos fundamentales como lo son la estructura de la aeronave, principios de vuelo, controles de la aeronave, navegación aérea y preparación de maniobras de vuelo. Y eso no es todo. También exploraremos comunicaciones vía FARC y responderemos a tus preguntas más frecuentes. Esto no es solo un curso, es una experiencia. Aprende tu propio ritmo desde la comodidad de tu hogar. ¿Listo para empezar tu carrera como piloto aviador? Inscríbete hoy mismo dando clic en los enlaces que aparecen alrededor de este video y únete a mis miles de alumnos alrededor del mundo en este increíble viaje. No solo sueñes con volar, hazlo realidad con mi curso en línea de piloto privado. Y así volvemos juntos por todo Latinoamérica. Eso es todo lo que tengo con ustedes mis amigos. Mientras tanto por favor mantenga los cielos seguros y vertidos. Please keep the sky safe on fan. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión. All right, déjame ver dónde voy para mi descenso. Me regreso al mapa. 15 minutos. Voy a empezar a descender. So, no tengo que avisar al controlador porque no estoy por vuelo instrumentos. Estoy por vuelo VFR. Pero le voy a, como por profesión, le voy a avisar que voy a empezar a descender. Pero es nada más un advisory, un, un, como se dice, un aviso nada más, no estoy controlado por él. All right, so, me dijo que me quedara a 4,000 pies. Le voy a poner aquí la altura. 4,000 pies. Le voy a decir al piloto automático que descienda. Aproximadamente 500 pies por minuto. Y nomás por decirle aquí, menos 500, van a ver ustedes como el avión empieza a descender. Ahí llegó. Ahí va, para abajo. Me dijo que me quedara a 4,000. Recuerden, yo estoy visual, estoy por reglas visuales, no estoy controlado por él. Pero la razón de mantenerme a 4,000 pies quizás sea que hay tráfico allá. O sea, aún así yo podría descender a la discreción mía. Pero tratamos de ayudarnos unos a los otros. Ahí está descendiendo. Esto va a ser una buena oportunidad para mí, para poder correr mi checklist de descenso. Y no se preocupen por memorizar todo este tipo de cosas. Todo esto está muy bien descrito en mis membresías, en mis tutoriales, en línea. Métanse, háganse miembros. Ahí, todo esto que estoy haciendo y explicando, está bien explicado, pero desde el punto de vista, como instructor, a detalle. Cada cosa es lo que tienen que hacer ustedes para aprender a volar. Ahora, eso vamos con el descending checklist. Descent, throttle. Lo vamos a dejar as required. Lo voy a bajar un poquito nada más a 21. La idea es que no llegue aquí al arco amarillo en el descenso. Eso ya aprendí con este video que 21 me mantiene fuera del arco amarillo. Eso voy a bajar la potencia. De esa manera no se me acelera. Tengo una limitación en el avión por aire calmado, abajo de 168 millas. Y tengo una limitación en el landing gear, para bajar el aterrizaje abajo de 174. De 147, perdón. Y tengo 157 millas ahorita. Entonces tengo que tener cuidado, porque no es prudente bajar el tren de aterrizaje ahí. Por eso tiene uno que checar dos veces. Descent. Mix your reach. Lo voy a enriquecer un poquito. Pero no lo voy a meter todo. Lo va a ser enriquecido. Strolls. Están a quedar prendidos. Landing light. Voy a prender. Tengo más lleno. Pues están casi iguales. Pero está un poquito arriba más el derecho que el izquierdo. So. Voy a cambiar al derecho. Confirmado a la derecha. Confirmado el fuel flow. Cough flaps close. cerradas ya lo tengo tengo información victor altimeter es dos nueve seis nueve paro dos nueve seis nueve instrumentos no está en verde ya estoy listo de hecho puedo correr el prelanding checklist de una vez la idea es adelantarte lo más que se pueda me quedan nueve minutos para llegar a mccallen la idea es adelantar lo más que se pueda para que cuando llegamos allá no tengamos el problema de que no tenemos suficiente espacio o tiempo para aterrizar sólo voy a adelantar breaks voy a sentir los pedales se sienten bien de los frenos para que cuando aterrice pues estén ahí landing light on ya lo había prendido se queda prendido autopilot off no lo voy a apagar voy a seguir descendiendo con el piloto automático y AC air condition off lo he tenido apagado porque está un poquito fresco acá arriba gas full stand ya lo cambié se dan cuenta como la segunda vez que checo el gas y esto es algo propio de la aviación constantemente nos está repitiendo que hagamos lo mismo y lo mismo y lo mismo varias veces por cuestión de seguridad under carries el tren del deslizaje no lo voy a bajar aún hasta aquí está en el final junto con el mix yo lo voy a ajustar y la hélice el paso variable flap si no está muy ventoso y cruzado a la altura que entre puede tener un plan son quizás dos y peos ya lo tengo y el sol de arras está bien y ahora tengo que esperar por el latín y que baje y los flas hasta 30 grados estoy listo para el aterrizaje sólo me quedan ocho minutos ustedes lo pueden ver aquí ocho minutos y este otro sitio que está parpadeando es el lleva un empaque alrededor la puerta que se infla para que no se oiga mucho ruido entonces en el descenso como que está cambiando la presión y está hablando de presión eso es lo que causa que se caiga la cámara el cambio de presiones las lucecitas amarillas en fin la lucecita amarilla de chile de chile de chile de chile BFR at all about 3500, thank you. Alright, ya entendí por qué me estaba manteniendo 4500, por el tráfico este que viene aquí. No se ve, muy lejos, estoy a 19 millas del aeropuerto de McHallen, ya debería haber el aeropuerto de Edinburgh aquí, que son 16 millas de McHallen, pero no se ve nada, miren, está completamente marginal por la visibilidad. La humedad está, la humedad relativa en la nuestra está muy elevada. En fin, voy a continuar mi aproximación, ya me dijo el controlador como entre, que entre derechito a la pista 1-4. Él, el controlador que me tiene ahorita, ya se puso de acuerdo con el controlador de la torre, y de una vez voy a cambiar aquí la frecuencia para el controlador de torre. Quiero bajar más para que puedan ustedes ver lo más que se pueda de lo que estoy haciendo en el panel. Voy a cambiar la frecuencia de McHallen, 1-850, pero no la voy a cambiar aún, porque no me ha dicho él que la cambió, se va a quedar ahí. Ok, me quedan 6 minutos. Casi todos están tirando aproximaciones por instrumentos. Que es la única manera de encontrar la pista, bueno, no la única manera, pero la más práctica. Se quedan 5 minutos. Wow, ya debería haber el input, pero no se ve.